Hoy es una tarde muy especial porque tengo visita en casa, tengo a unas poderosas guerreras de Dios, compañeras ministeriales, pero sobre todo amigas, que estarán compartiendo algunos temas muy interesantes para todas las mujeres. El rol de la mujer como madre, como esposa, como empresaria en la casa. Liz Marlene de León, quien es líder de intercesión en nuestro ministerio, es una madre y esposa, también es madrastra y una mujer empresaria. Bienvenida Liz Marlene. Gracias pastora. Y a quien ya presenté, a mi querida Heidi Vilorio, pastora y líder del ministerio de matrimonios en nuestra congregación. Una mujer muy sabia, una mujer hermosa, una mujer que tiene cuatro hijos, así como la ven de radiante. Quiero que hoy nos compartan cuáles son las claves para ellas mantenerse en ese estado feliz, en modo fe y siempre proyectando lo de Dios en sus vidas. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Prepárate para recibir una gran bendición de parte de Dios como instrumento usando estas mujeres poderosas. Estoy sumamente feliz porque cuando nos juntamos mujeres a compartir de nuestros roles en casa, de lo que hacemos al día a día, creo que faltan palabras para poder compartirlo, externarlo a esas otras mujeres que también tienen tantos afanes dentro del hogar. Pero hay algo que yo quiero abarcar, es el tema de lo espiritual. ¿Cómo nosotras las mujeres, madres, empresarias, esposas, ministros del Señor, podemos separar el tiempo de cada rol y ser eficientes en cada área de nuestras vidas, en nuestro entorno, sin que se pierda nada? Por ejemplo, Liz Marlin, como les comenté en el principio, es una madre empresaria, esposa y también madrastra, pero es líder de intercesión. Así como la ven, es una mujer poderosa, con unas herramientas de guerra, de intercesión, muy grandes en el mundo espiritual. Y estas armas que ella utiliza, no solamente las usa en el ámbito espiritual, sino también en lo natural. Yo sé que tenemos un mal concepto a veces en el Evangelio y creemos que ser intercesor solamente es reprender al enemigo todo el tiempo con nuestra palabra. Pero por los frutos de esta mujer, puedo testificar de que no solamente se trata de tú hablar, de tú orar, de tú declarar y desatar, sino de tú vivir en una constante intercesión por tu hogar, por tu esposo, en tu familia, en la iglesia y para todo el pueblo en converso. Así que cuéntame un poquitico, Liz Marlin, acerca de lo que es esto de casa, tu rol en casa, cómo tú mezclas lo que es la parte del liderazgo dentro de la iglesia con la mujer en la casa, la mujer empresaria, la esposa, la madre madrastra. Cuéntame, porque hay mucho aquí que abarcar. Buenas tardes, pastora. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y realmente, como usted decía, sin lugar a dudas, más que pasarse el día, dice la palabra que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Pero no menos importante es de que todo eso, todo lo que es la oración, todo lo que es la intercesión, debe de ser en nuestras vidas, un estilo de vida en el día a día. Porque cómo una persona va a creer o va a confiar en alguien si no es por sus frutos. Nuestra intercesión debe ser clara, debe de ser enfocada a que los demás puedan visualizar en nosotros quiénes somos en el Señor. Yo creo que una de las partes más difíciles para los nuevos creyentes o personas que están comenzando a buscar de Dios es la parte de la conexión espiritual con el Espíritu de Dios o la parte de la oración. Muchos dicen, por ejemplo, cómo voy a orar, no sé orar, a veces trato, me duermo, me canso, no tengo las palabras. Y yo creo que sí, esto tiene que romperse. Es como un tabú, ¿verdad? Porque la gente cree que tiene que aprenderse un patrón de oración para poder llegar a la presencia del Señor. Y es como tú decías, esto no tiene que ver con lo que tú proyectas, sino con lo que tú eres. Lo que tú eres en casa, tu esencia. Cuando tú, recordemos que el Señor escudriña nuestros corazones y Él sabe lo que hay en nuestro interior. Y esa es un arma poderosa, lo que sentimos, lo que vivimos, es nuestra arma. Yo sé que tú en la iglesia activas a los intercesores. Tú les ayudas a que reconozcan cuáles son sus armas para pelear en contra del enemigo. Pero no estamos hablando de solamente una persona que se pase 24-7 de rodillas. La Biblia habla de que oremos y oremos sin cesar. Entonces, ¿qué te está diciendo? No trabajes, no dediques tiempo a tus hijos, no hagas oficio porque te la vas a pasar 24-7 de rodillas. No, está hablando de que tu vida tiene que vivir en comunión ante el Señor. De que tú tienes que estar intercediendo, presta a cada segundo. A que cuando el Espíritu Santo te habla a tus oídos, tú puedes estar haciendo cualquier cosa. Y tú frenas y dices, ok, ya tiendo la voz de Dios, tengo un discernimiento. Mi esposo tiene un proyecto y tengo que orar. Mis hijos, lo estoy viendo que están un poco desobedientes. Tengo que orar. Pero tu vida también a la vez tiene que ser de ejemplo para ellos. Para que así como lo has declarado, se ha cumplido lo que estás creyendo. Exactamente, pastora. Totalmente de acuerdo con usted. Porque una cosa nos quita a la otra. Seguimos siendo esposas, seguimos siendo madres, seguimos siendo madrastras en mi caso. Seguimos siendo líderes. Y seguimos siendo también unas empresarias que tenemos que enfrentar en el día a día situaciones con los empleados, situaciones con los clientes. Tener la mejor cara. Eso es una forma de interceder también. Cuando nosotros podemos recibir una llamada quizás de problemas de alguien. Pero ese es en nuestro trabajo en sí. Nos permite también bendecir la vida con una intercesión. Quizás no diciéndole en el momento que está abrumado una larga oración. Pero simplemente con un Dios te bendiga tranquila. Todo va a pasar. Dios está en control. Esa actitud también es parte de una buena intercesión aún para aquellos que no conocen al Señor. Y que quizás si le hablamos en un lenguaje religioso con aquellas palabras, no lo entenderían o no lo asumirían igual. Sin embargo, y no es menos cierto, que podemos bendecir sus vidas con una actitud de intercesión. Es ponernos en el lugar del otro. Y cuando nos ponemos en el lugar del otro, aún en nuestro trabajo, estamos intercediendo por esa vida. Estamos trayéndole paz, seguridad, confianza. Estamos dándole el rostro de Jesús también en ese instante de desesperación. En mi caso, que como empresaria manejo a diario situaciones en las que son delicadas y vulnerables las personas. Porque cuando se ven con situaciones de salud o situaciones de un choque o la que sea, la que fuera, realmente se siente el impacto en la tranquilidad que le podemos dar a esa persona. Como madre, también cuando hay ansiedad en nuestros hijos, cuando hay que corregirles la forma de hacerlo, saber identificar el problema y cómo trabajarlo en ellos. Eso también nos... e intervenir a tiempo. Algo que estamos viviendo con nuestros adolescentes. En el caso mío, que soy madrastra de un hermoso hijo de 15 años. Háblame, háblame un poquito, un paréntesis ahí, háblame un poquitito de esa relación de madrastra y jastro. Bueno, para mí ha sido una extraordinaria experiencia porque mi hijo Zion es un niño muy obediente, es un niño muy educado, muy tranquilo. Es la antítesis de su hermana, que es revoltosa. Es un niño que nos llena de paz, pero que también nos ha dado... Aquí no se ve lo que por lo regular las esposas sacan a la luz, que el niño es un estorbo, es una molestia, que él es rebelde con la mamá, con la madrastra. Aquí no se ve, esto es totalmente distinto. Y es lo que yo quiero enfocar, porque el hecho de que ella sea una líder de intercesión, no lo hace el conocimiento bíblico que tenga, no lo hace el tiempo que tenga en el evangelio, mucho menos la gran relación que tenga con nosotros como pastores, sino su vida, su vida. Ella decía algo muy importante, como empresaria, día a día enfrenta situaciones, tanto con los clientes como con los empleados. Y ella dice que ella trata de filtrar estas cosas, que es una parte también de la intercesión, el tú no dejar que esas cosas operen en tu vida, porque imagínate que tú todo esto lo cargues y lo lleves a la casa, y lo lleves a donde tus hijos, y lo lleves a la iglesia. No vas a desarrollarte en ninguna área de tu vida, vas a tener un fracaso en el matrimonio, vas a tener un fracaso como madre, vas a tener un fracaso como mujer o como líder. Y es lo que estamos llamados nosotros a hacer antes de procurar enseñar al otro a cómo hacerlo, debemos hacerlo nosotros mismos para que sea nuestra vida. La Biblia dice que somos carta leída y a veces no hace falta que hablemos, sino que nuestra propia vida predica. Y en este caso, esta mujer lo que está diciendo es lo que vive. Y como madrastra, he podido ver la relación que tiene con su hijo. A veces me sorprendo y se nos olvida a los que estamos alrededor que es una madrastra, sino que la vemos como una madre, porque sabe corregir, sabe amar, sabe suplir. La veo todo el tiempo dando cariño y teniéndolo pendiente como si fuera su propio hijo. Y esto también habla de que es una mujer intercesora, porque ella también está intercediendo por el corazón de su hijastro, que lo podemos llamar su hijo. Está intercediendo por su corazón, también por su marido. Trabaja para que exista esa buena relación entre padre e hijo. También tiene una buena relación con la madre de su hijastro. Y ahí podemos ver de que esta mujer está trabajando para que su intercesión sea genuina. Está intercediendo por su corazón, por el corazón de su hijastro, por el corazón de su hija, a quien ella hace que se someta hacia su hermano mayor y hacia su padre también, haciendo que él como padre también le garantice el tiempo que amerita su hijo mayor. Así que de verdad que eres un ejemplo de mujer en todo el sentido de la palabra, Liz Marlene. Y quiero que una vez más me abundes un poquitico acerca de esto, de cómo tú puedes lograr esa relación entre tu hijo, tu hijastro y tú, para que sea de ejemplo a muchas mujeres que quizás tienen la misma situación. ¿Sabes que algo muy vital en mi vida como madrastra, una palabra que no suelo utilizar, porque realmente lo siento como mi hijo, es que yo vine de ser una hija de crianza. Entonces siempre trato y me esmero en que mi hijo reciba todo aquello que a mí en su momento no me agradó. Entonces procuro arduamente, cada día, cada vez que está conmigo, en cada calle, que él no sienta una diferencia entre él y su hermano mejor. Porque para mí, hijo es hijo, no importa si lo pares o si no lo pares. Es cuando lo sientes aquí, cuando lo tomas aquí en tu corazón, ya es tu hijo. Esa diferencia no existe en lugar. Me atrevería a tomarte la palabra para rebundar un poquito acerca de eso que mencionaste. Me gustaría que lo compartas. Entonces que no creciste con tu familia biológica. Cuéntame qué pasó allí, qué pasó con Liz Marlene en su pasado. Bueno, brevemente les cuento que mi madre fue traída a un hogar de los campos. Como aquel tiempo se usaba, que fue llevada a un hogar donde la ponían a estudiar, donde ella cooperaba en la casa. Y bueno, formó parte de esta familia. Una familia que la acogió con todo el amor y todo el cariño del mundo. Entonces, una vez pasa el tiempo y ella me tiene a mí, sale un segundo embarazo años después. Ese es mi hermano, mi único hermano de vientre. Y a raíz de todo esto, pues mi abuela de crianza, ella queda conmigo, se queda conmigo con todo el cariño del mundo. Y dice, bueno, tú te vas, pero la niña se queda. Y ahí es donde crece Liz Marlene, en un hogar de siete hermanos. En lo que uno de ellos se convirtió en mi madre de crianza, que hoy en día vive conmigo. Tengo ese honor. Y luego que muere mi abuela, pues me voy con mi madre de crianza. Sin embargo, el hecho de estar con una familia que me daba mucho ejemplo, no significa, no fue un impedimento para que el enemigo usase esa condición o esa situación de no ser de sangre. Y tener una niñez siempre llena de acosos mentales, donde tú no eres importante, tú no vales nada, tú vives aquí porque quizás te abandonaron o porque tu mamá biológica no te quería. Donde había una parte de mí que estaba clara y sabía que nunca fui abandonada, sino que me dejaron ahí por mi bienestar. Ella lo hizo por mi bienestar y hoy se lo agradezco enormemente. Porque si soy quien soy, pues gracias a ese proceso que mi niñez y mi adolescencia no entendí, pero que me formó como la mujer, la madre, la mía, la intercesora que hoy soy en mí. Le agradezco a Dios cada paso de ese trayecto en esa edad, pastora. Poderoso, poderoso. No reverso ni nada. Es una historia que yo conozco, de la cual he podido escuchar varias veces y no deja de ministrarme. De hecho, mira como decimos acá, literalmente tengo los pelitos parados, pero se siente la presencia de Dios porque ahí es cuando vemos que detrás de una gloria se esconde una historia que a veces no se conoce, pero sí el cielo los reconoce. Y yo sé que recientemente, hace pocos años, debido a esto mismo que tú pasaste, sí habían ciertas raíces de amargura, podría decirse cierto enojo interno, porque quizás no tenía una explicación válida del por qué este abandono de tus padres, aunque sí ahora lo entiendes, en ningún momento no. Y pasó algo, y yo quiero que la gente lo conozca. ¿Qué pasó con Liz Marlin hace pocos meses, pocos años, para que pudiera liberar a esa mujer interior? Y sí crecer con esa raíz de rencor, de amargura. Y no es hasta que pasan algunos años en el evangelio. Ojo, para aquellos que piensan que cuando te conviertes pasas a ser perfecto de una vez. Cada quien pasa su proceso y tiene su tiempo para reconocer las cosas que debemos quitar, esas cargas que nos hacen llevar la vida pesada, que por más que obtengamos logros personales, títulos, por más amor que recibamos en otras áreas, en otros roles, de personas que nos rodean, cuando cargas algo que te pesa tanto, no eres libre. Por eso la palabra dice, conocer es la verdad y la verdad nos hará libre. Hay verdades que muchas veces no queremos asumir, porque nos aferramos tanto a aquel sentimiento que entendemos que es justo, que es en este caso, en mi caso, el odio, la falta de perdón. Y aún estando en el evangelio en esos primeros años, me costó poder tomar esta decisión. Pero no fue hasta un día que estuve en una actividad cargada de la presencia de Dios, donde conocí el Espíritu Santo, fui bautizada en el Espíritu Santo. Y un día después tomé la decisión, ese mismo día tomé la decisión de perdonar. Obviamente uno siempre escoge las personas que menos te han hecho, pero cuando llegas a la persona que te marcó, no piensas. Y este me costó 24 horas. Recuerdo que el otro día era lunes, y ese día tomé la decisión de localizar a mi padre, que fue una misión, se veía parecer imposible, pero luego de muchas llamadas, logré contactarle. Pero mientras eso pasaba, siempre venía a mí, no lo localizas, déjalo así, ya tú lo perdonaste. En tu corazón ya no existe nada, es mejor tenerlo lejos. Y no se trataba de eso, se trataba de una confesión, como ahora la palabra. Cuando yo confieso ese pecado, ese odio, esa falta de perdón que había y que abundaba en mi corazón por él, no fue hasta tanto, yo hablé y lo contacté, que le pude decir, te habla Liz Marlin, tu hija, algo muy difícil para mí, porque nunca he mencionado la palabra papá, papi, como muchos le dicen, o como todo el mundo le llama a su padre. Sin embargo, cuando hice esa primera, ese primer reconocimiento de que sí era su hija y que tenía que aceptar que había venido de él, porque así Dios lo había decidido, y le dije para qué lo estaba llamando, le dije, no le dije que había venido de ningún sitio, no me puse a decirle que si yo soy cristiana ahora, simple y llanamente le dije que necesitaba pedirle perdón, porque como hija no había hecho todo lo que tenía que haber hecho, que necesitaba ese perdón de su parte hacia mí. Pero hay algo muy curioso en mi testimonio, en este testimonio, y es que sentí que se me fue un yunque de mis hombros, sentí algo que abandonó mi corazón instantáneamente. Recuerdo que estaba en una avenida y orillé mi carro, orillé mi carro inmediatamente y ahí quedé y hablando con él, escuchaba ese silencio y mientras yo hablaba, escuchaba ese silencio de su parte y él me contesta, sabía que lo harías, porque tú eres muy frecuente, tú no eres fácil. Algún día yo sabía que tú harías esto y en vez de yo llenarme de más pique, de más rencor, de más odio, yo entendía automáticamente que no se trataba de él, sino se trataba de mí, se trataba de un trato que Dios estaba teniendo con mi vida y yo sé que te pasa a ti todo el tiempo, que nos pasa a todos, todos hemos vivido un momento donde tenemos que perdonar y nos cuesta porque nos llenamos de justificaciones, humanamente justificadas pero espiritualmente injustificadas. Aprendí que si yo no perdono a mi prójimo, ¿cómo Jesús va a perdonar mi pecado? Eso era lo que más me preocupaba porque sí reconozco que era pecadora, que soy pecadora y que siempre habrá falta en mí, pero el único que me va a justificar y a limpiar es Jesús. Qué hermoso, cómo lo hizo en ese momento. Qué hermoso, qué hermoso. Me impacta esta parte, estamos saturadas acá de la presencia del Señor y siento hasta gritar por tan hermoso testimonio que me impacta de esto, haciendo énfasis en lo que ella contó. La reacción de su padre no fue la esperada o no fue la que comúnmente sucede cuando alguien toma ese primer paso, esa iniciativa de pedir perdón, espera siempre encontrar una respuesta positiva a esto de que diga tú también, yo también te fallé, tú también mereces un perdón de mi parte y eso no sucedió, sino que esta persona la acusó a ella como si fuera la causante del problema, pero ella decía algo y decía pero la que se liberó fui yo, no tengo que ver de cómo haya sucedido con la otra persona, cómo lo haya tomado, ella sí sabe que ella lo hizo correcto y eso queremos hacerte saber en este día, en esta tarde, no sé en qué momento estás viendo este video, lo que sí, estoy segura de que si hay falta de perdón en ti, Dios está trabajando y te está diciendo no esperes un cambio en el otro, cambia tú, hazlo por ti, no cargues con esas raíces de amargura porque por más lejos que vayas se irá contigo, por más que trates de huir, ahí estará ese sentimiento contigo y tienes que liberarte, tienes que ser feliz, no puedes seguir acusándote por lo que te hicieron, por el daño que aconteció en tu pasado, tienes que darte la oportunidad de conocer el presente que tiene Dios, de conocer el futuro y todas las bendiciones que trae ese futuro de Dios para tu vida, así que este testimonio yo sé que va a ser de mucha edificación para ti y vas a entender de que la única o el único beneficiado al perdonar eres tú mismo, comienza a interceder por ti, por tu vida, comienza a escudriñar cuáles son esas cosas que te están trabajando, esas cosas que están dentro de tu alma que te han ido afectando y comienza a sacarlas y a decirle al Señor enséñame a perdonar, ayúdame a hacerlo y hazlo, si no crees que puedes hacerlo por ti, entonces hazlo por Dios porque sé que tienes mucho que agradecerle y creo que un sacrificio como este vale la pena hacerlo por el que tanto nos perdona a diario, así mismo quiero darle la entrada a nuestra querida amiga y pastora Heidi Vilorio quien está acá como les comenté al principio es una líder de matrimonio, es una mujer sumamente sabia, está aconsejando 24-7, ¿verdad que sí? A veces yo misma le tengo que decir ya basta, quédate tranquila porque está disponible para todo el mundo y quiero que nos hables un poquito acerca de esto, hay muchos temas que podríamos abarcar hablando del rol de la esposa, ¿verdad? pero yo quiero que seas tú misma la que digas como esposa, como empresaria, como líder, como madre de cuatro hermosas criaturas, ¿cómo te haces Heidi? ¿Cómo distribuyes este tiempo? ¿Cómo logras hacerlo? Todas esas mujeres quieren saberlo. Bueno, buenas tardes para las que nos están viendo a esta hora, les cuento que realmente uno nace siendo hija y uno tiene eso en natural y siempre tenemos un padre o una madre que nos guía, usualmente para que hagamos lo correcto, pero no existe un manual para uno poder ser esposa, realmente es un día a día que uno tiene que vivir y aunque, aún a pesar de yo vivir en una familia preciosa con un matrimonio muy ejemplar, no lo pude llevar a mi matrimonio porque no existe algo por escrito que me podía decir tienes que hacer esto, luego cuando te pasa determinada situación tienes que hacer aquello, no existe, pero sí existe un manual de vida que se llama la Biblia, aún a pesar de que como todas las mujeres podemos tener muchísimas situaciones, yo he pasado de todo, pasé situaciones difíciles con mi pareja porque no estamos exentas a estar viviéndolas, por encima de todas las cosas puse mi mirada en el Señor, como decía la pastora Liz, me volví una intercesora, una guerrera en buscar en intimidad porque es la única manera de yo poder lograr esa conexión con el Espíritu Santo y que me llene de su sabiduría y poder dar la palabra correcta en mi casa, en mi esposo, con mis hijos, con la familia política, con quien sea que yo tenga que administrar los matrimonios que nosotros estamos llevando ahora mismo, en todo tiempo tiene que haber una mujer sabia y las situaciones no van a dejar de estar, pero cuando Dios es el centro de tu matrimonio para Él no hay nada imposible. Así es, no, precioso, muy bueno, también es un ejemplo de vida y cuéntame para estas mujeres, yo sé que te toca diariamente dar consejería a mujeres para que sean sabias como tú dices a través del manual de vida que es la Biblia y cómo manejarían las mujeres este tema de los celos, a ver, cuando te toca un caso de una mujer que es un poquito posesiva, obsesionada, que controla y es un poquito celosa, a ver, qué consejo tú le das porque quizás nos escucha o nos ve una celosita y podríamos darle ese tipo de consejo, cómo se maneja, qué sinónimo tú le pondrías a esta condición de celos, a ver, qué hay detrás de eso. Bueno, parte de mi testimonio son, eran mis inseguridades, yo venía de una estima completamente en el piso y a veces cuando tú tienes una estima en el piso puedes reflejar a veces un celo hacia tu pareja, por encima de todas las cosas que es lo que en nuestra iglesia nos trabaja, es tú trabajar tu identidad, lo que tú eres en el Señor y tú tener la seguridad de lo que tú portas y proyectarlo a los demás. Nosotros no tenemos que estar escudriñando ni celulares ni estamos que estar buscando nada porque Dios va a confrontar a todas nuestras parejas. Yo siempre les digo a las espuelas, les digo, óyeme, ponte en comunión con Dios, busca e intimida con el Señor y hable, ponte de acuerdo de aquellas pequeñas cosas que todavía no has logrado resolver en tu matrimonio, háblalo, porque siempre tiene que haber un mutuo acuerdo. Quiere decir que un sinónimo de celos sería inseguridad. La persona, la mujer, debe sentirse segura de sí misma y esa proyección les gusta a los maridos. El hecho de no sentirse que están siendo vigilados, como si fuéramos un detective, que dónde estuviste, porque llegaste cinco minutos tarde, que no me contestaste el teléfono, esas son cosas que abruman al hombre y en vez de anhelar llegar a casa para encontrar a su mujer, muchas veces lo que siente es mejor salir corriendo y buscar pretextos para llegar más tarde o a veces hasta ni llegar. Así que tenemos que ser sabias, esto no depende de que si sea cristiano o no, de que si estás tú en la iglesia o no, esto tiene que ver con el matrimonio, como tú decías, con el contrato del matrimonio, viene la confianza, viene la comunicación y tampoco tienes que presionar al marido para que te esté diciendo todo, tú tienes que ganarte esa confianza. En mi caso, yo practico lo siguiente o bueno, he practicado desde el principio de mi relación y es que hay cosas que quizás yo vi que mi esposo no podía darlas, que no era recíproco lo que yo quería, lo que yo daba a lo que yo recibía, pues trabajé conmigo, dije déjame buscar la forma, déjame ser sutil para lograr que él sí hable o que sea más expresivo que yo y lo que hacía yo era que sutilmente le sacaba esas cosas, le hablaba yo, le comunicaba yo y déjame decirte que hoy en día a veces tengo que frenarlo, tengo que irme porque habla, bueno, por los codos, porque logré esa comunicación de una manera que no se sintiera presionado, sino haciéndome amiga también, que eso hace falta, de manera que cuando está afuera se está trabajando con algunas clientas, se está trabajando con compañeras de trabajo, no sienta como, ay, si mi esposo sabe que está fulano aquí, ah, que si me ven una foto, que si pasa, no, sino que tiene que sentirse con la seguridad y con la certeza de que su esposa no estaría desconfiada de algo que no existe, de ningún argumento, y nada, otra cosa, Edi, que me gustaría que hablaras, acerca de, hablaste de que tú te llevabas bien con tu familia política, a ver, háblame de eso, los padres de tu esposo suelen ser para muchas mujeres un problema, un fastidio, y que a veces el hombre quiere comer en casa de mamá, que no me gusta, que coma ya porque ella compara la comida mía con la de ella, a veces las madres están celosas de los esposos, de los hijos, a ver, cómo se resuelve eso, a ver. Sabes que uno de los problemas principalmente que tiene la pareja de hoy en día y de los casos que nos llegan a nosotros son los problemas con la familia política, con la mamá o los hijos que todavía no han logrado soltar ese cordón humilital, Dios mío, qué difícil, pero les digo algo, como hablábamos ahorita y son muchas veces causas de divorcio, una de las principales causas que yo sé por una inmadurez, con ese mismo tema de tú no saber manejar a tu familia política, yo siempre le digo, le digo, oye, tienes que buscar la manera, la estrategia correcta para tú poder buscar la... separar, ¿verdad? Tienes que buscar la estrategia correcta para poder llegarle el mensaje a tu hijo de que él sepa cortar ese cordón humilital, no significa que nosotros como mujeres nos puede pasar a todos, no podemos estar atacando a la familia política, no, porque tu papá te hizo... Ni dividirlo. Ni dividirlo, no, nosotros tenemos que ser personas de paz, de que los ayudemos, que no tengamos que estar con una tiradera, ¿por qué? Porque al final nos vamos a hacer daño a nosotros mismas, yo siempre le digo, óyeme, tienes que buscar la forma de hablar con él y con todo el debido respeto porque es su familia, decirle las cosas como son y hacerle entender de que su primer ministerio es su familia de una manera táctica que él no se sienta presionado y que pueda entender, óyeme, tu lugar aquí es de ser mi esposo, ser el sacerdote, ser el padre de nuestros hijos y tus padres tienen su lugar, pero yo tengo que respetarlo y tú tienes que respetar también a nosotros. Claro, claro, de hecho yo veo que muchas veces un equilibrio, me encanta, ¿por qué? Porque veo que muchas veces las mujeres se ahogan, ah, que la suegra, de hecho que el título de suegra viene siendo un sinónimo del enemigo, de Satanás muchas veces y nada hay que romper con eso porque nosotros no vamos a ser suegras como esas, o sea, hay que tratar de cambiar la estrategia, tenemos que buscarle el lado, le van a decir muchas acá, ay, pero que ustedes no saben, pastora, ¿cómo es esta mujer? ¿Qué es el enemigo mismo? No importa, gánatelo, tú puedes saber qué no podrías hacer tú que tienes la gracia del Señor, el favor de Dios contigo, entrate allí y conquista a esa mujer, lo que pasa es que muchas veces no queremos trabajar esta parte, solamente nos importa el esposo, el hombre y punto, no, claramente está, la Biblia dice dejará el hombre, papá y mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, como decía la pastora Heidi, ya tú cortas ese cordón umbilical, pero no puedes dividir, porque eso no nos ha llamado el Señor, qué bonito es que puedan un 24 de diciembre, 31 de diciembre o un verano reunirse todos juntos y que estén en paz, eso se puede lograr, ¿cómo? con tus fuerzas, con tu oración y con tus estrategias como mujer de conquista para conquistar su familia y muchas que drenan, muchas que están solamente basándose en lo que tienes tú y quisiera yo tener o lo que me falta y tú lo tienes, pues tienes que ser sabia, manejarlo de manera que se encuentren, de que se reúnan todos juntos, de que compartan como familia y luego cada quien mostrar tu autoridad en esa parte, de decir, no, usted tiene que trabajar por lo suyo, le podemos ayudar con tal cosa y cada quien en su área independiente pero siempre formando una buena relación para que nuestros hijos también continúen con este patrón y por último quiero hablar, bueno, quisiera que Liz Marlin hable, me hablaste ahorita fuera de cámara con relación de tu día a día que es bien ágil y yo no sé con qué raro que te encontramos así en paz porque siempre está acelerada, de hecho le decimos fosforito porque siempre está encendida, cuéntame un poquito cómo es ese día, cómo se levanta Liz Marlin, qué está arriba de Liz Marlin y cómo Liz Marlin puede acostarse tranquila con su esposo sin llevar todo eso a casa. Una ardua labor del día a día, una ardua misión, así lo llamaría yo, pero no es posible, yo sé que estamos viviendo tiempos donde uno va en contra del mismo pero todo tiene su tiempo debajo del sol y cuando podemos tratar de ubicar ese tiempo hacemos un equilibrio perfecto, entonces en la mañana obviamente uno se levanta, tengo que tomarme mi primer café para poder tener energía porque me acuesto tarde y me levanto temprano, tomármelo maquillando porque hay que pensar en la imagen. A veces maquillándose en el carro. Ya lo sabes, entonces qué bueno poder pues mientras me maquillo es un tiempo que no desaprovecho para ir hablando con el Señor porque es un rinconcito de mi habitación donde tengo el tocador que es tan íntimo para mí donde no solo me tomo ese café sino que lo más importante es esa conversación, esa entrega de mi día al Señor, esa declaración que puedo hacer y ese establecer con mi boca que todo marchará bien con mis hijos, que todo marchará bien con mi esposo, que todo estará bien en mi casa, en mi empresa. Realmente uno sale, tiene que dar su mejor cara. Para mí esto es vital, dar una buena cara en todo lo que tú haces. Si tienes mucho trabajo, no puedes decirle al marido que no le pueda dar un beso al despedirte porque si me voy sin despedir se pone guapo. Lo primero que él hace cuando se levanta es darme un beso a mí, entonces tengo que tener todo pendiente que no se me escape cada detalle, salir, dejar encomendado que se va a hacer de comida, si no lo hago me llaman, me escriben, no importando frente a quién esté. Pero... O sea que es un día a día muy acelerado pero a pesar de tú puedes administrar, tienes a cargo la empresa que tiene muchos empleados que dependen de ti, tienes los clientes que dependen de ti, tienes líderes también en la iglesia, miembros, hijos espirituales que dependen de ti, tienes la casa, tienes tus hijos, tienes tu marido y te puedes distribuir en todas las áreas sin faltarle a ninguna. Que tengo que... De verdad que en cuanto a esto no puedo dejar de decirlo, es una mujer que se levanta todas las madrugadas a interceder, a orar por la iglesia, por el ministerio, por su familia, por todo, convocan a las 5 de la madrugada, a las 5 de la mañana están en la iglesia orando también y fíjense cómo está radiante, hermosa, llena de la gracia del Señor porque eso hace Dios cuando le dedicamos nuestro primer tiempo a Él, entonces Él se encarga de hacer multiplicar todo para que demos abasto. Así que unas palabras finales para todas las esposas. Bueno, les recomiendo que siempre busquen a Dios y les dejen esta prioridad y yo les garantizo que su matrimonio va a ser de acuerdo al manual de vida. Amén. No sean tan cacas, rabias, controlen que las mujeres no somos fáciles, queremos tener todo bajo control. No olviden darle su lugar al esposo como sacerdote, como hombre, como padre y que sepan ustedes que tienen que sujetarse, tienen que someterse a sus maridos y ellos dan la cara por nosotros y nosotras como mujeres sabias estemos para controlar todo para que ellos también se sientan amados y que seamos pacificadoras pero a la vez también que tengamos esas armas poderosas de guerra, de oración que cuando haya un problema no demos al frente al problema haciéndole frente a nuestro marido, haciéndole frente a la casa, sino haciéndole frente y resistencia al mismo infierno diciendo tú no vas a destruir mi hogar, tú no vas a destruir mi vida, tú no vas a destruir mi empresa, tú no vas a destruir a mis hijos porque la orden se la das tú con la fe que Dios ha activado en ti. Así que declaramos en el nombre de Jesús que hay un avivamiento sobre cada mujer que está viendo este video, que hay un cambio, que hay un antes y después que serán mujeres sabias, mujeres revestidas del Espíritu Santo que tomarán dominio de sus familias y que en ellas no habrá división, no habrá destrucción porque en el nombre de Jesús el lazo de amor que les ató les continuará atando. Amén y amén. Gracias de verdad por estar acá. Les amo muchísimo. Ustedes lo saben y yo creo que esto no se puede quedar acá. Tenemos que darle continuidad. ¿Qué les parece? Con otra tacita de café que por cierto se nos enfrió, pero más adelante volver a compartir otros temas que les interese a las mujeres. cuéntenos qué les interesaría escuchar en nuestra próxima grabación y estaremos pendientes. Comience a comentar por acá. Yo misma estaré pendiente a su solicitud. Dios les bendiga a todos. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones. También me pueden seguir en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook y allí les espero. Dios les bendiga. ¡Gracias!